Paraíso 809.com, Sicariedad, Sicariedad, Obama, The Godfather, padrino de padrino Soy amigo del amigo, el vicioso pa' mi es cliente, el chivato, en mi bloque lo desaparece Manao un 20, que aquí no la sabemos to'a, siempre voy a to'a Y dispuesto si hay que demostrar rabia, de verdad no muecas, si tu quieres pruébalo No se coge esa, aquí lo matamos a to'a, cuatro machetazos, dos puñalas fue lo que di yo Y después me dijeron que Nico fue que comenzó, pero que hago yo, pregunto quien desafinó Si usted voló la malla sabe bien que la macó, en la yeca de los 13, yo me voy a quedar con to'a Tengo 22 y hoy estoy vivo, gracias papá Dios, tengo a Benny en la volante a un toque y te secuestramos Tengo gente en el penal, hasta ahí adentro controlamos, nueve si tu no estás claro, nosotros te bregamos Manchamos la cera de sangre, si roncándote encontramos, cuál es la tema, siempre activo pa' los problemas Miedo se le ve en la cara, eso le corre por las venas R.I.P. de Cansempa, los hermanos que se fueron, los seguiré mencionando hasta que se sacien mis penas Déjame decirte Manao que aquí no jugamos, en la esquina 24-7 así es que nos buscamos Como que tu no estás claro, te pasaste con nosotros y nosotros te avaliamos Déjame decirte Manao que aquí no jugamos, en la esquina 24-7 así es que nos buscamos Como que tu no estás claro, te pasaste con nosotros y nosotros te avaliamos No he caído preso a Chepa, tu también te me has salvado a Chepa Tu iba que ando un punto, quiero que ahora todo el mundo lo sepa A ti te fascina que yo hable, nadie más rabia que yo cuando se me cruzan los cables Y no llama a mi arita y pa' con nadie ser amable Yo soy el culpable, vuelo con, de que el rap se escuche en Oceanía Estoy sonando hasta en Hong Kong Tu no corres, tu música no provoca cabeceos Tengo ganas de mandarte pa'l darío de paseo Tenemos los artefactos, claro que yo no chanceo Te mando pa'l de Granada, por vía de correo electrónico Mi mente nadie la manipula Tras acá un banco en este coro es que se calcula Busco un swap, seca el piso que mojó tu mami chula A papi chulo tengo manso, caminando al paso Yo me busco en el rap, pero me busco dando manazo Si yo me llevo de estos warriors, apuesto que fracaso Un racismo a la palabra, no es rabo, es mamahuevaso Obama la sicariedad Ustedes no pueden con uno, eh, comprendan Déjame decirte, man, aunque aquí no jugamos En la esquina 24-7, así es que nos buscamos Como que tú no estás claro Te pasaste con nosotros y nosotros te avaliamos Déjame decirte, man, aunque aquí no jugamos En la esquina 24-7, así es que nos buscamos Como que tú no estás claro Te pasaste con nosotros y nosotros te avaliamos Que es lo que, que es lo que, The Godfather Clan negro, baby clan Alberto Greña San Nicol, Esencia, El Alcaeda Fumao Smoke, que es lo que Tutania Music, la Universidad Estudio Ajá Obama la sicariedad Jordani Dólar, el que se busca después de la 12 Gallo Loco Alejandro el Buda Chapita Guatele el Fugitivo Tutania Music Donde se cocina la verdadera vaina Ustedes no pueden con uno Chino Ra De lo que Paises, palomotor Tutania Music